Listo. Comenzamos hoy la clase del 31 de julio, ya cerrando mes. Espero que estén muy bien. Bueno, quiero hacer la retroalimentación del trabajo que hicimos acerca de la solución del libro. ¿Listo? Entonces, para eso, y seguimos trabajando con el presente continuo. ¿Listo? Está súper lento este internet. Entre otras cosas, ya las personas que subieron el trabajo, ya ayer les devolví la nota para que entre la Classroom, revisen. Yo no he visto, yo voy a mirar por aquí. ¿Listo? ¿Por ahí está Valentina Gómez? Es que yo nunca, ella no deja cargar los trabajos y nunca puedo ver nada. Entonces, instrucciones. Listo. Cuénteme, ¿quién me ayuda con el primer punto? ¿Qué hizo en el primer punto? ¿De qué se trataba ese primer punto? Pues, profe, yo creo que el primer punto trataba como de ayudar al muchacho con las respuestas que están ahí, o sea, como terminar la oración, supongo, ¿no? Listo, dame tus respuestas, a ver, leyendo una, uniéndolas, a ver, ¿cómo te fue? Léela, Juan Pablo. Se murió, profe, se murió. Ah, sí. Yo la digo. Yo la digo, profe. Hágale, Sara. Un momento. Bueno, en la primera, marqué la B. En la segunda, marqué. Ah, ¿hay profe pero en inglés? Sí, pues no, ahí verá. No, yo no sé pronunciar, chaval. Hágale, pues. He lost my hope, that's wet. So now I am looking for a new hope, ¿ya? Listo, I, I. Respondí la B. Listo. Sigue. Marqué la B, dice not, not to work on a working day. Listo. ¿Quién tiene una respuesta diferente? No, profe, yo marqué la misma, la B. La B. Listo, entonces. No, yo puse sí. Lindsay, pusiste la sí, ¿por qué? Sí. Sí, Liga, la verdad ya no me acuerdo, pero no recuerdo que lo hicimos. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer con pronunciación y todo. Dice, I, este siempre es I, Sara, I. I lost my job last week. So, I'm looking for a new job. O sea, yo perdí mi trabajo la semana pasada. O sea, me quedé sin trabajo la semana pasada. Entonces, estoy buscando uno nuevo. Listo. Tenemos las opciones. To leave your job because no. Y tú respondiste not work on a working day. Tenemos a brief. A brief written. Ese ya no es. To leave your job because. Y lo que sigue ahí. Y to get to discuss something. La que más se acerca hasta el momento es la B. Listo. Vamos hasta ahí. La segunda, a ver, ¿quién me ayuda? La C no podría ser Lindsay porque a brief written, a text including, es la respuesta de otra. O sea, un breve escrito, un texto escrito, o sea, la respuesta de otra. ¿Listo? Entonces, la siguiente. Last week, Bob, quickies job. ¿Quién respondió? La dos. A ver. Nada. Nada, perfecto. ¿Alguien tiene una distinta? No, profe, yo también marqué la. Perfect. I'm so stressed out. I really need to take the day off. ¿Cuál respondieron ahí? ¿La tercera? Sí. La D. Yo ahí puse la A. La B. Yo puse la B. Yo ahí puse la A y en la 2 puse la D. Sí, profe, yo también. Ahí está. Yo también. Ahí está la confusión. En la primera, no es la B. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando decimos en la primera, I lost my job last week. So, la primera es la B. No, profe. Es la D. Es la D porque la D dice, to leave your job because your boss told you to. O sea, dejar el trabajo porque tu jefe te pidió que lo dejaras. O sea, te despidieron. Por eso dije que perdí mi trabajo. ¿Ven? Por eso aquí era la D. En la 1 es la D. La D. Sí, yo puse la D. Y en esta 3. La 2. La 2 creo que sí está bien. Y en esta 3, I'm so stressed out. Estoy muy estresado. I really need to take the day off. O sea, estoy tan estresado que necesito el día libre. Aquí sí colocamos la B. Porque dice, not to work on a working day. O sea, no trabajo. O sea, que la segunda sí era la A. Sí, la segunda sí era la A. Pero en esas dos sí toca cambiarlas. ¿Listo? La 4. Every morning. La E. Profe, yo puse la E. La E. Yo también puse la E. Yo también puse la E. To get together to discuss something. Fácil. Listo. Number 5. Por lógica. La C. La C. Muy bien. Por lógica es la C. ¿La cuarta no es la E? La C, la C, la C. La quinta es la C. La quinta es la C y la cuarta es la E. Exacto. Mike wants to find a new job. So I'm looking and helping make his resume. ¿Listo? Recuerden que esta palabra es francesa. Resume. Que significa CV o currículum vital. Esa es la C. Hoja de vida. Esa es la C. A brief written text including people information, your education and your jobs. Entonces ahí nos están diciendo. Es un breve, a brief, a brief written including, o sea, un escrito donde se incluye información personal y la oral de alguna persona. ¿Listo? Aquí teníamos el diálogo. Aquí teníamos el diálogo. Solamente el que lo pudiera escuchar. ¿Alguna duda acerca del vocabulario o alguna duda de pronunciación que tengan acerca de este? O sea, que lo leyeron y dijeron, uy, no, ni idea qué significa esta palabra. La busqué y tampoco sé. Si no me preguntan, cojo al azar y lo pongo a leer a alguno. Y si hay un ron en pronunciación, empiezo a dar notas en lo que califique ayer. Yo soy en Matt, en la parte del Matt, el quinto. Se dice como teenagers o algo así. Teenagers. ¿No? Creo que me gustaría que leyeras la conversación para aprenderla. Listo. Entonces, ¿quién quiere ser Carlos? Yo soy Matt. Rápido. No, qué cobardía. ¡Lancésele! ¡Qué cobardía! Bueno, yo probé. Listo, hágale pues. Yo soy Matt. Carlos. ¿Qué te haces tan triste? ¿Qué te haces tan triste? ¿Estás bien? ¿Cómo, cómo, cómo? Espere. La segunda, mamá. No, Matt. I lost my job today. Excelente. Again, that's three times this year. Will you look for another job now? Yes, I will. But I need some help. Listo. Solamente te corrijo este but. No es but. But. ¿Listo? Ah, sí. Ok. What can I do to help? Will you help me make my resume? Make. ¿Cómo es Maki? Make. Make. Siempre es make. Listo. Vale. Of course. But. What do you mean make? Don't you have a resume? Will. No. Really. No. I am making it not new. Listo. Piles ahí. Well. Well. Listo. Not really. Really. No. Really. I am making. Making. It. Now. Now. Listo. How is that possible? Even teenagers. Ah, mire la que decía Sara Díaz. ¿Sí? Correcto? Señor. Señor. How is that possible? Even teenagers make resume for fast food restaurants these days. Give. Thanks. Can you help me or not? Listo. Esto es una expresión bastante conocida. G. Como que... Sí. G. Thanks. Can you help me or not? Está como borrado ya. ¿Puedes ayudarme o no? Ok. Let me see what you have so far. What is this? Personal interest. It's extra information about what I like doing in my spare time. ¿Cómo es? Information. No sé. Sí, está bien. It's that information about what I like doing in my spare time. ¿Qué significa spare time? Sí. Fair time. Time es tiempo, ¿cierto? ¿Cómo? Time es tiempo, ¿cierto? Time es tiempo. Es que le está diciendo uno al otro que el email... Ya uno, ya uno. Sara. Sara Díaz. Tiempo libre. Tiempo libre. Tiempo libre. Listo. Arley, sé sincero. ¿La acabaste de buscar o ya lo sabías? Lo buscó, ahí se notó. No, esto... Yo solamente sabía que era tiempo, no sabía que era spare. Listo. Esas son unas razones por las cuales no colocó cien nunca. ¿Sí ven? Hacemos las cosas y lo primero que les dije, saquen vocabulario desconocido. Listo. Esto. Future will. ¿Entendido o lo vuelvo a explicar? El componente de gramática. Entendido. Sabemos que el will es para el futuro. No se usa para nada más. Will. ¿Listo? Will. Y estas oraciones, a ver, ¿quién las hizo? Sara. Sara Díaz. ¿Cómo te fue con estas oraciones? En la primera, puse la C. En la primera, puse la C. So, dice, will you look, work, or your resume tomorrow? Y tú colocaste la C, yes I will, I need to look for another job. Excelente, muy bien. Yo también, Martín, se apropió. Lindsay, la número dos. B. B. When will, when will you get married? B. Next year. We need to organize everything first. Muy bien, excelente. Eso. Número tres. Juan Pablo. Juan Pablo se durmió. Juliana Jula, número tres. A. A. So, will you get a new job? Yes, I will, but I have to make my resume first. Sí, yo también, Martín. Excelente, está muy bien. Número cuatro. Juan David Arevalo. Sí, estoy buscándola. Estoy buscándola, perfecto. Sigue buscándola. Luis Alfonso, número cuatro. Ya. ¿La encontró o no? Sí. A ver. La cuatro yo puse la E. E. So, the four E. Why will we have a meeting next week? Ah, tú colocaste la E. There is a problem that we need to talk about it. Bien, excelente. Número cinco. Luis Alfonso. Luis Alfonso. Se durmió también. Muy bien, Felipe Benavides. F. ¿Quién me dijo por ahí F? Yo, profe, Lindsay. Lindsay, gracias. Entonces, who will get the kid from school? F. I'll go, don't worry. I'll leave work early today. Listo, fácil, muy bien. Número seis. Charip Parra. ¿Qué? ¿Qué? Espérame a ver si Charip también se durmió. No, profe, aquí estoy. Listo, Charip. ¿Cuál respondiste? D. 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 Where will you go for your vacation? D. We'll stay here. We can't take any day off. Any days off. Listo. Excelente. Ese punto está, les quedó muy bien. La verdad es que estaba muy bien. Listo. Acá seguimos en la otra parte del diálogo. Y ya llamé a Luis Alfonso, Felipe y no recibí respuesta. Joiner. Sí, señor, acá estoy. Hágale, voy a, usted es Carlos, de aquí en adelante. Espere, profe, espere, espere que están arreglando mi casa y no escucho nada. Ah, listo, listo. Entonces, ahí yo sí escuché. Ingrid Cristiano. Sí. Ingrid. La próxima persona que no conteste y los ponga a encender a todos, cámara. Yo, profe. No, profe. No, pues yo no voy a estar aquí hablando solo, lo siento. Gisela Alejandra. Yo participo. No, pues que no eres solo tu octavo. Gisela Alejandra. Ahora todos se murieron. Exacto. Todo el mundo me enciende cámara. Ya, rápido. Gracias. Gracias. Vamos, quickly. Quickly, quickly, quickly. Profesor, como se pronuncia con no, con, 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 con qué? Donde dice, donde dice Carlos, because he wants to get to, y luego dice con no, que no sé cómo pronuncia con no. Eh, ¿quién habla, Matt o Carlos? Es de Carlos. De Carlos. La primera o la segunda línea? La primera línea. Because he'll want to get to no, no. ¿Listo? To no. No, no. Ahí eliminas esa acá. No. Nada que... No. Listo. No. Ingrid Cristiano, Sara Díaz, Juan Pablo, de la OZ. Bueno, de la OZ creo que no tiene micrófono. No tiene cámara. Listo. Eso. Muchas gracias. Laura, gracias. Gisela, ni idea. Laura, ni idea. Lisby, ni idea. Allison, ni idea. Muchos que por ahí ni se han bañado. Jue madre de chingos. ¿Listo? Ya. Ahora sí les puedo ver la cara. Va a tocar así. ¿Por qué no les gusta de otra manera? Entonces, ¿quién me preguntó de la pronunciación de no? Fui yo, profe Lindsay. Listo, Lindsay. Hágame un favor. Hágase ahí de... Hágase ahí de Carlos. Yo soy Matt. Listo, tú puedes. Ok. But I don't think they need to know that you like drinking coffee on your balcony. I mean, why will your new boss want to know that? Because he wants to get to know me as a person wants to rock with that. Excelente, Lindsay. Muy bien. Solo te corregiría. Aquí tenemos el mismo he. O sea, decimos he'll. ¿Listo? He'll. He'll want to get to know. No se te va a olvidar nunca. Muy bien. As know me as a person. What's wrong? Run. 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 ¿Listo? What's wrong with that? Eso dice run. Bien, bien, bien. ¿Listo? Sigo yo. It's not very professional. That's what. Esperen más esto a Giselle. Here, let me change some things for you. You mean make it boring? Excelente. You mean make it boring. O sea, vas a hacer mi hoja de vida aburrida. It might be boring, but at least you can actually use it to get a new job. ¿Ok? Now, now, when will you have your first interview? In an hour? Hour. Muy bien. Excelente, Lindsay. Listo. ¿Quién me puede decir de qué se trata la conversación? ¿Quién entendió la idea general? Yo, yo, yo. Yo la entendí, profe. A ver, cuéntamelo todo. Es que en el primero, Carlos y Mate están hablando. Y, entonces, uno le dice al otro porque le mete información que no tiene nada que ver con el trabajo del otro porque me pega la gana. Entonces, en el siguiente están hablando que no le puede meter eso a la hoja de vida porque no tiene nada que ver con lo que usted quiere presentar. Y, entonces, el otro le dice, pero es que es muy aburrido si no es así. Y, entonces, el otro le dice, pero ¿a quién le importa si a usted le gusta tomar café en un balcón? Exacto. Muy bien, muy bien. Mira, es algo, es algo desjuiciado ese, Carlos, porque ya lo habían echado tres veces en el año. Cuando tenía su primera entrevista y él le dice dentro de una hora, o sea, no tenía ni la hoja de vida lista. Entonces, es como bien desjuiciado. Listo, seguimos acá. Ay, si no se me va. Listo, speak. ¿Alguien hizo la actividad de speaking? ¿Alguien habló con alguien de su familia? Juan Pablo, usted tiene a su hermano para practicar. ¿Alguien? ¿Me habla a mí, profe? Claro. ¿Quién más tiene otro hermano en décimo? Ah, profe, dígame de la hoja, que yo me confundo. Las actividades de speaking a ustedes dos se las voy a dejar para que la hagan en parejas. Mentira. Entonces, read the dialogue again and complete the sentences. Carlos es, ¿qué completarían? ¿Qué colocarían ahí? Sad. Sad. Bien, Carlos is sad because he lost his job. Listo, muy bien. Ahí te salvaron. Carlos lost his job. ¿Triana Hula? Tri. Pero ya tres trabajos. Ah, bueno, ya le ayudaron. Tri. Listo. Número tres. ¿Qué es el blanco? ¿Para qué está este espacio? ¿Qué pusieron? Carlos. 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 Carlos doesn't know how to make a resume. Good. Matt. Y los otros dos, Matt. Matt. Y los últimos dos, Matt. Matt. Matt, since the extra information isn't professional, good. Matt is going to help a friend make a resume. Good one, my friends. Muy bien. Listo. Esta es una actividad de vocabulario y listening. Listo. ¿Leyeron este también? Yo sí lo leí, pero yo no me acuerdo de qué era. Tenía que ir con Nueva York. Era un texto. Ah, no olvídalo. Ya me acordé. Listo. ¿De qué te acordaste, Lindsay? Se trata de como que un amigo le envía el mensaje al otro y este le dice que lo está invitando a ir a un parque en Año Nuevo para poder cuidar el medio ambiente y limpiar. Porque ellos dos el año pasado querían como ir, pero nunca ninguno de los dos fue. Ajá. Se habían comprometido a, o sea, habían tomado la decisión de comprometerse a ayudar al medio ambiente. Ajá. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué respondieron acá? A ver, Dana Chacón, ¿qué respondió por ahí? Sí. Hagámoslo más divertido. Señor, señor. Señor, señor. ¿Qué respondiste acá? He spent New Year's Eve at Friends House eating pizza. Espérame. Miri, miri. Lo voy a hacer aún más divertido. Hey. Hey, chico. Hey. Ay, no, profe. Ay, no, pero tú lo hiciste. Pero después te les voy a explicar algo que en la parte de arriba dice que toca poner el nombre de quien lo hizo. Por ejemplo, la C es de, a ver, ¿de quién era? De Chris. De Chris. Y la J era de Joel. Listo, bien. Y se nota quién hizo realmente el taller. Yo puse la C. Yo puse la G y la C. Listo, espérenme porque lo voy a hacer, lo voy a hacer más divertido. Porque por ahí me llegaron. Profesor, ¿usted por qué no coloca nunca 100? Por ahí Lindsay se lo está ganando. Verónica Aupaz está por ahí. ¿Yo qué? Verónica Aupaz, ¿no está por ahí? Ya nunca. Ya nunca se conecta, ¿sí? Kevin Niño. Ingrid Cristiano. Ah, Ingrid sí la vi. Creo que es la segunda vez que la llamo y nada. Valentina, no. Lilú. Valentina Flores, ¿está por ahí? Sí, también la vi. Ahora nadie. Profesor, aquí estoy. Listo. Listo. Chinita, ¿qué significa New Year's Eve? New Year's Eve. This one. In the second line. And they say, how are you? Did you have a good New Year's Eve? Listo. Año nuevo. Año nuevo, ¿pero qué significa Eve? ¿Puedo volver a repetir la pregunta, profe? ¿Qué significa Eve? Esta, Eve. Eve. New Year's Eve. Y espera de Año Nuevo. Como la fiesta, la fiesta de Año Nuevo, la celebración. ¿Listo? Y las muchachos pilas, que es que ustedes responden esto y a mí, que pongan una C o una D, no les va a decir que están aprendiendo inglés. Pilas. He spent New Year's Eve at a friend's house eating pizza. ¿Quién fue? Who was it? Jack. 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 ¿Están de acuerdo o no? Sí. Listo. His New Year's resolution is to help the environment. ¿Quién dijo eso? Excuse me. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? ¿O a quién se refieren cuando decimos his New Year's resolution is to help the environment? Creo que también fue Jack. ¿Estás seguro? Sí, profesor. Dice Jack también. In your last, aquí está, aquí, ¿para quién va el correo? Mejor dicho, ¿a quién va dirigido? Para Jack. ¿Cómo así que para Chris? Porque Jack lo mandó y se lo envió a Chris. ¿Seguro? ¿Completely sure? Si nosotros decimos acá al inicio de la carta, Dear Jack, querido Jack, ¿para quién va dirigido? Para Jack, profe. Para Jack. Al revés, al revés. Al revés. Yo dije... Bien, bien. Por eso digo que era de Chris, al viento. Sí, o sea, los doy. Claro, porque uno no va a colocar el nombre de uno cada que escribe una carta. Imagínense, yo, querido profesor de inglés. No, sí, o sea, yo le digo, Dear Arley, querido Arley, ¿listo? Entonces, aquí el que está hablando es... Chris. Exacto. Entonces, his new year resolution es de... Jack. ¿Por qué Jack? No, el que está diciendo a Jack. Bueno, el que viene a Jack. Entonces, eso quedó mal. Creo que Chris le está diciendo a Jack que si quiere ir. Yo solo sé que la segunda yo puse Chris y ya. Solo tú sabes que la segunda pusiste Chris y ya. Pues sí, era Chris. ¿Pero por qué, muchachos? Es que tenemos que saber qué respondemos. Porque pues ahí le está diciendo que... En el año nuevo, ¿qué va a ayudar al medio ambiente? Help the environment. Chachos, la... La respuesta está en frente de sus ojos. Miren lo que está diciendo. In your last email. O sea, ya sabemos que Chris le está escribiendo a Jack, ¿sí? Y le está diciendo, en tu último email, o sea, en tu último correo, yo recuerdo que tú tomaste la decisión de ayudar al medio ambiente. Entonces, aquí se dice, his new year's resolution to ease to help the environment. Está haciendo referencia a Jack. Porque esto es para Jack y le está diciendo que su... Me hicieron cambiar la respuesta. Yo pensando que la tenía mal. No, en serio. Pero es que se dejan confundir. Esto es para Jack. Porque es que, miren que es para Jack. Y él está diciendo que su última... Que su... En su último deseo... Su último... No. ¿Cómo se dice? Me fue el nombre de español. Ay, profe, entonces si era Jack. No, profe. Ya cambió esa vaina. Jack. No, lo confunda uno así. No, lo confunda uno así. Pero, ¿por qué se dejan confundir? ¿Por qué se dejan confundir? Yo sabía que era Jack igual. Porque todos pensábamos que lo de Dear Jack decía que era de Jack. No, por eso... Yo igual sabía que era Jack. Es por eso que yo les digo. Yo sí dije... ¿Por qué? Cojan y busquen vocabulario. ¿Cómo van a empezar a leer esto? Yo no sé ahora sí que... ¿Cómo van a responder? Espérame, Sarita. ¿Cómo van a responder sin saber para quién es la carta? ¿Y cómo van a saber para quién es la carta? ¿Y quién es la carta? Profe, pues yo sí sabía. Pero yo empecé a escuchar que todos afirmaban que era Chris. Y yo me quedé como... ¿Yo entendí mal? No, yo sí sabía. Yo sí sabía que era Jack. ¿Qué tal? Y usted dice... ¿Qué tal? Yo... ¿Qué tal? Your face is not a face I will forget.